Bueno, 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 noticia de última hora. Carmele Marchante hace público las amenazas de Kiko Hernández, su antiguo compañero de Sálvame. Todos sabemos que Carmele Marchante no salió muy bien del programa de las tardes de Telecinco. De hecho, salió por la puerta de atrás y prácticamente peleada con todo el mundo. Cada vez que hacen referencia a ella veladamente o directamente, ella no duda en sacar la artillería. Y así lo ha demostrado varias veces, llegando incluso a insinuar que existían carreras de sustancias en las pausas de publicidad, tanto de Sálvame como del Deluxe. Bueno, pues ahora Carmele Marchante ha hecho públicos una serie de Whatsapps en los que su ex compañero Kiko Hernández le desea no cosas muy bonitas. Como vemos, un ejemplo más de la doble moral de Telecinco y de Mediaset que mantiene en sus programas a gente que se dedica a mandar mensajitos a la gente, mensajitos bastante peligrosos. Rosario Moedano fue una de las que inició la veda en este sentido, haciendo públicas unas conversaciones sobre Kiko Hernández en las que le advertía, supuestamente. Y bueno, pues con todo el escándalo de Rocío Carrasco y Rocío Flores, mucha gente ha perdido el miedo a plantar cara a toda esta gente de Sálvame. Vamos a ver qué ha dicho Carmele Marchante. ¡Empezamos! Ya digo que Carmele Marchante la montó buena hace un año con sus declaraciones sobre las carreras de sustancias que existían en el programa donde participó durante siete años. Sálvame. En apenas cuestión de minutos, ese tuit entonces se convirtió en tendencia nacional con la mayoría de la gente apoyándola. Y es que ahora, tras el revuelo de la que fuera compañera de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en los inicios del programa de Telecinco, ha decidido explicar las razones que le llevaron a publicar esos duros mensajes. Al parecer, tanto Kiko Hernández como Kiko Matamoros tendrían la culpa de todo. Carmele Marchantes lleva cuatro años sin pisar Sálvame con una potente censura que ella ha sabido lidiar bastante bien. Ella ha hecho unas declaraciones a un digital, elplural.com, donde quiso de alguna manera aclarar qué significaban esas duras acusaciones que hacía contra el programa de Telecinco. Lo primero que dice es que su objetivo no es volver al programa que abandonó de Motu propio hace ya cinco años. Su salida, al contrario que otras, como la de Raquel Boyo o Rosa Benito, se dio en los peores términos. Hay que recordar que ella era una de las colaboradoras históricas y fundadoras de Sálvame, y que poco a poco la fueron apagando, apartando, hasta no volver. En sus últimas veces, la productora había reducido sus participaciones, dando más relevancia a gente como Rafa Mora o Anabel Pantoja. Algo parecido a lo que denunció la tía de Rocío Carrasco en su momento. Querían que siguiera, pero como me llevaba mal con los directores, decidieron apagarme poco a poco para que renunciara. No recibió despedida alguna y no fue nombrada más que excepcionalmente mucho tiempo después, y con un tono burlón por parte de Carlota Corredera, Kiko Hernández o Kiko Matamoros. También de la fallecida Mila Siménez, esto también hay que decirlo. Varias cositas aquí. A ver, Carmele Marchante, yo me acuerdo, ya se fue en la época en la que Belén Esteban estaba en Gran Hermano VIP, y de repente de ser una colaboradora que iba prácticamente todos los días, en cuestión de meses, solo la veíamos un día a la semana, y bueno, pues como digo, se le quiso dar importancia a otra gente. Voy a seguir, dice, sí, efectivamente los últimos meses de la periodista coincidieron con la polémica entrada de Belén Esteban en Gran Hermano VIP 3, donde sorprendentemente era una de sus pocas defensoras en plató. La madre de Andrea Janeiro, además, nunca se lo agradeció, evidenciando una vez más la falsa humildad y sobrada prepotencia que ya mostró con concursantes como Ángela Portero u Olvido Hormigos. Cuando se fue, y esto era lo que quería decir, únicamente recibió una llamada de paz padilla y de alguien que ya no estaba ahí, Rosa Benito. La enemiga de Jesús Mariñas decidió dar un paso adelante y alejarse de todo lo que tuvo que ver con esa etapa. En este sentido, Carmele Marchante ha querido denunciar públicamente el comportamiento de Kiko Hernández con unos mensajes en WhatsApp que ella replicó a través de su cuenta de Twitter, haciendo referencia y relacionando a Sálvame, supuestamente, con el consumo de sustancias, bullying, acoso y, atención, machismo. Su reacción fue justificada tras ser atropellada hace unos días y escuchar las duras opiniones de los colaboradores. Uno de sus excompañeros, Kiko Hernández, le envió un mensaje por WhatsApp y no precisamente para desearle cosas buenas. En concreto, lo que le dijo fue esto, te veo en una caja de pino. Todo esto ocurrió, además, en una etapa de preocupación de salud por la periodista porque estuvo convaleciente, como digo, por este atropello, con una persona asistiéndole las 24 horas ante la gravedad del accidente. Y, por si eso fuera poco, Matamoros, que también es dado a introducir pildoritas, pues metió ahí un poquito más de caña en el programa sin nombrarla específicamente. Eso molestó sobremanera a Carmele Marchante, que pidió por activa y por pasiva. Lo lleva pidiendo, ojo, desde hace cuatro años. Podemos criticar a Carmele en muchas cosas, pero aquí ha sido especialmente coherente. A quien deja bien Carmele Marchante es a María Teresa Campos y a Bertinos Borne porque han sido personas que se han comportado bien con ella en varios momentos de su vida. No así opina de Jorge Javier Vázquez o de Carlota Corredera, pues la visión de izquierdas y de progresismo no es compartida por la catalana que difiere bastante de la de superhéroe de las libertades. Con Jorge Javier sufrió barrabasadas de un pequeño dictador muy cercano al machismo que practicaba el mobbing constante y la humillación. Palabras de Carmele. Por último, aludía a diversos vídeos en internet y en Twitter donde se puede ver todo lo que dice, incluidos sus enfrentamientos con la fallecida ya Mila Ximénez. Bueno, ¿cómo os quedáis? A ver, aquí hay muchísimas cosas. Está claro que Carmele no salió de ahí en los mejores términos, pero yo tampoco entiendo que se haya seguido con ese acoso y derribo. En especial lo de Kiko Hernández me parece hasta denunciable. Prácticamente darla por fallecida. Y este era el que se daba luego golpes de pecho cuando se decía que no se estaba respetando la muerte de Mila Ximénez, que si no se creía a Rocío Flores dando el pésame a su familia, que qué pintaba Antonio David Flores en el tanatorio. En fin, un montón de cosas. Este hoy en día es el defensor de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac. Yo no voy a decir más porque creo que cada uno se retrata solo, pero vosotros sí lo podéis hacer en los comentarios. Si no os habéis suscrito, por favor, hacerlo y pulsad la campanita para estar atentos a historias tan interesantes como esta. Sabes que la mejor manera de apoyar al canal, a la Marea Azul y a la familia Flores, es dejar un enorme me gusta. Y para todo lo demás os remito a la cajita de descripción donde están nuestras redes sociales y vías de contacto. Yo lo voy a dejar aquí. Nos vemos en las redes sociales, nos vemos también por aquí por YouTube y como siempre, gracias por vuestro apoyo y por estar ahí.